Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Con todas las clases, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo hacen saber para poder apoyar. ¿Verdad, chicos? Con toda confianza. Como siempre ha sido. Bien, vamos a iniciar la sesión entonces. Vamos a poner la camarita para que no sientan que están hablando solitos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Y comenzamos. Vamos a ver con el tiempo. Tengo la hora para medirnos bien. Bien, comencemos. ¿Qué representa el máximo común divisor de dos polinomios? Definición. El máximo común divisor de dos o más polinomios, no nulos, o sea que no sean ceros, es otro polinomio, que es divisor de todos ellos y además de todos esos divisores es el que tiene mayor grado. Entonces, tenemos dos polinomios y definimos un máximo común divisor a aquel polinomio que divide a estos dos, a ambos los va a dividir, a ambos los divide, ¿de acuerdo? Y no solamente los divide, sino que es el mayor divisor común de ambos polinomios. Ese es válido para dos, tres, cuatro o más polinomios. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo, este polinomio y este otro. Vamos a hallar divisores comunes de ambos polinomios. Divisores que dividan a P y Q en forma simultánea. Por ejemplo, ¿qué divisor común tiene P y Q? Al P y al Q lo divide la X, ¿cierto? X divide a P, X divide a Q, porque son factores que contienen a cada uno. También el X cuadrado divide al P y divide al Q. X cuadrado está dentro de P y X cuadrado está dentro de Q. ¿Ok? El X cubo también es un factor o un divisor que divide a P y Q, porque está contenido. El X cuarta ya no, porque el X cuarta no se encuentra contenido entre ellos. Lo tiene X quinta, pero el X cubo no. Otro divisor común sería el X más 8. Tanto con el exponente 1, como también con el exponente de 2. Ah, no, perdón. No, X más 8 no. El no, porque uno es más y otro es menos. Los únicos divisores comunes serían las X, ¿no? El X1, el X2 y el X3. Los demás ya no son divisores comunes. Pensé que eran iguales, pero no. No son iguales. Entonces, el máximo común divisor se considera. De esos divisores comunes, coges el que tiene el mayor grado. El de mayor grado sería, obviamente, el X cubo. Ese X cubo viene a ser el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a denotar. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Claro que para poder encontrar los divisores comunes necesitamos que el polinomio P y Q estén expresados como factores. O sea, estén como una multiplicación. El P, todos sus elementos se están multiplicando y en el Q también. Por ejemplo, esto se parece más o menos a lo que uno aprende en el curso de aritmética. Si yo pongo el número, se me ocurre 6 y pongo el número 8. No, más o menos. 16 que sea y 12, por ejemplo. Y decimos, hay el máximo común divisor. Para eso tendríamos que hallar todos los divisores de 16 y todos los divisores de 12. ¿Quiénes son los divisores de 16? ¿Quién divide a 16? El 1, el 2, el 4, el 8 y el 12. Que son los números que 16 se puede dividir con ellos, ¿no? ¿Quiénes son los divisores de 12? ¿Quiénes dividen al 12? El 1, el 2, el 3, 1, 2, 3, el 4, el 6 y el propio 12. Entonces, ¿quiénes son los divisores comunes? El número 1 es común, el 2 también, el 4 también y ya no hay más. ¿No es cierto? Entonces, de esos divisores comunes, ¿quién es el más grande? El más grande de todos, el máximo común divisor sería 4. Que es el más grande de todos los divisores que son comunes. Algo parecido es acá, ¿no? Hemos sacado sus divisores comunes y hemos elegido el mayor. Es muy parecido la idea que ocurre en los números enteros como lo que está pasando en el mundo del álgebra. Siguiente. Vamos a conversar acerca del mínimo común múltiplo, que es casi la misma idea. Más o menos. Solo que hablamos de múltiplo ahora. Dice, el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios, no nulos, o sea que no sean ceros, es otro polinomio. Tal que es un polinomio múltiplo de todos los polinomios dados. Y de todos estos múltiplos, es aquel que tiene el menor grado. O sea, es un múltiplo común de los polinomios que le den, pero tiene que seleccionar el que tiene el menor exponente. ¿De acuerdo? Espero me esté captando la idea de estas definiciones. Voy a poner este otro modo, ¿ya? Así. Tiene que ser el menor, pues, ¿no? El menor. Ya, definición. Tenemos por aquí, por ejemplo, un ejemplito. Dice, acá tengo el p de x igual a x más 1 por x más 2. Por acá tenemos el q de x, que es x más 1 al cuadrado por x menos 5. Y queremos encontrar los múltiplos de p, primero. Pero pensando que esos múltiplos de p tienen que ser comunes con los múltiplos de q. Entonces, este x más 1 por x más 2, para hallar su múltiplo, tiene que multiplicarlo por algo más. Ese algo más puede ser cualquier factor. Pero recuerde que debo buscar algo que se asemeje a q. Entonces, el x más 1 por x más 2 lo podemos multiplicar, por ejemplo, por x más 1. ¿Y por qué por x más 1? Porque x más 1 por x más 1 sería x más 1 al cuadrado y se genera algo parecido al q. Profe, ¿y yo lo puedo multiplicar por x más 3? ¿Por x más 10? ¿Sí? Puede multiplicar por el factor que usted desee. Sino que le colocamos x más 1 por astucia, para que pueda coincidir con q. Sin embargo, falta un factor más. Para que sea igual que q, le falta uno más. Hay un x menos 5 que tiene q. Por eso es que a todo esto le vamos a agregar x menos 5. Ahí tienen dos ejemplos de factores. En un primer caso, le multipliqué por x más 1. Me se genera el cuadrado. Y en el segundo caso, le agregué el factor de x menos 5. Pero todo pensando a que se asemeje bastante al q. Se puede seguir formando más factores, pero ya no hay necesidad. Porque ya llegué al q que yo quería. O parecido al q. ¿No? Pero puede seguir formando más factores. Ahora, lo mismo hacemos con q ahora. Vamos a hallar múltiplos de q. Múltiplos, pero pensando, ¿no? Que se aparezcan en algo en p. Bueno, por ejemplo, aquí el q tiene algo parecido al p. Lo que no tiene el q es el x más 2. Acá tiene x más 2. Entonces, creo que astutamente multiplicamos por él. Y ya completaría más o menos la forma de p. Bajo ese contexto, después de haber agregado los factores que le faltaban a uno y que no tenía el otro, haber agregado, ya podemos ver quién va a ser el mínimo común múltiplo. Ojo, aquí se ha puesto algo más. Aparte de multiplicar por x más 2, se puede multiplicar otra vez por x más 2. Y se puede seguir multiplicando por varios factores. ¿No es cierto? Pero creo que ya no es necesario continuar. Simplemente voy a elegir el factor común en ambos. El múltiplo común, pero de menor grado. Claramente sería el común estos de aquí. Bueno, y ahí aparece el x más 1 cuadrado, aparece abajo. x más 2 aparece abajo. Y x menos 5 también. Se pueden seguir agregando más factores. Les repito, igual voy a poder conseguir más factores comunes. Pero no quiero todos. Pues quiero solamente el menor. El de menor grado. Y creo que eres el de menor grado. Porque no habría otra cantidad de factores en menor cantidad que lo que yo he agregado para que sean iguales. Lo mínimo de factor que yo le voy a agregar son estos que acabo de ver. El x más 1 por un lado y el x menos 5. Y en el de abajo agregarle el x más 2. Y de esa forma hemos llegado al mínimo común múltiplo. Que son múltiplos comunes y de menor grado. Muy parecido ocurre, repito, en el mundo de la aritmética. Por ejemplo, yo te planteo algo como esto. Tengo el número 4 y tengo el número 6. Agregamos todos los múltiplos de 4. Los múltiplos de 4, ¿cuáles son? 4 por 0 es 0. 4 por 1 es 4. 4 por 2 es 8. 4 por 3 es 12. 4 por 5 es 20. No, 16. 4 por 4. 4 por 5 es 20. Y así sucesivamente. Agreguemos los múltiplos de 6. 6 por 0 es 0. 6 por 1 es 6. 6 por 2 es 12. 6 por 3 es 18. 6 por 4 es 24. 6 por 5 es 30. Y así seguimos. Ahora, de esos múltiplos que tenemos ahí, consideremos los múltiplos que son comunes. Por ejemplo, el 0, 0 es... No, pues no. Se toman los múltiplos comunes distintos del 0. Este es común, sí, pero eso no lo voy a considerar. Para el mínimo, un múltiplo no lo voy a considerar ahí. El mínimo es un múltiplo común distinto del 0. Entonces, otro común podría ser el número 12, que se repite. ¿No es cierto? Hay otro más. Aquí, por ejemplo, si es que yo hubiera seguido como múltiplos de 4, acá había un 24. Y ahí seguía un 28 y seguía más, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay otro más, que era el número 24. También se repite. Tengo tres múltiplos comunes. Pero considero el que no es 0. Si este caso no lo voy a ver como mínimo común. Considero de los múltiplos comunes el de menor valor. En este caso es 12. El mínimo común múltiplo es 12. ¿Pueden haber más múltiplos? Sí. Más múltiplos comunes, claro que hay. Pero coges el menor. Es algo parecido a lo que ocurrió acá. Hemos buscado factores agregándoles y hemos encontrado el que tiene menor grado. ¿Pueden haber más? Claro que pueden haber más, pero a mí me interesa los de menor grado. Bien. Entonces, aquí tenemos la definición de mínimo y máximo. Mientras que el máximo común divisor nos hablaban de divisores, el mínimo común me habla de múltiplos. Obviamente, en un examen y en los ejercicios que voy a hacer hoy día, no voy a estar como un pancho buscando divisores o buscando múltiplo. Eso te va a tomar tiempo. Por ejemplo, existe un criterio práctico para poder encontrar el mínimo y el máximo sin hacer estos procedimientos. Sin embargo, no está de más conversarte de estas definiciones. Porque, por ejemplo, en el caso anterior, cuando hemos hablado del máximo común divisor, aquí que hemos dicho, por ejemplo. El máximo común divisor de dos polinomios tiene la propiedad de que el máximo común divisor los divide a estos dos. ¿Qué significa que los divide? Que usted agarra y divide P entre el máximo común divisor y Q entre el máximo común divisor. Y esa división tiene que ser exacta. ¿Y por qué los divide? Porque son divisores que hemos sacado de P y Q. Los divisores dividen, pues, ¿no? A los elementos, en este caso, a P y Q. El máximo común divisor es un divisor común. Y el de menor grado. Ahora, en cambio, en el caso del mínimo común múltiplo, ahí es distinto, ahí es al revés. El mínimo común es dividido por P y Q. O sea, ahora P y Q ahora dividen al mínimo común. Entonces, al revés. Y eso es obvio, porque el mínimo común se forma con los factores de P y Q. P y Q dividen a sus factores. Entonces, el mínimo común, si yo lo divido, ese mínimo común entre P, o divido ese mínimo común entre Q, esa división tiene que ser exacta. En el otro caso, aquí la división es exacta. No es lo mismo, es al revés. En un caso, el máximo común divisor divide a P y Q. En el otro caso, el P y Q dividen al mínimo común. De alguna manera, las definiciones que hemos visto me tienen que llevar a ese razonamiento. Sin forzar mucho la cosa. A eso deberíamos llegar como razonamiento. ¿De acuerdo? Espero me esté captando la idea hasta ahí. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a ver la definición que nos permite calcular ese máximo común divisor y ese mínimo común múltiplo, pero sin estas definiciones, sino usando algunos criterios ya establecidos. Vamos a ver estos pasos que se usan para el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Todo se resume al final en una factorización. Dice, primero factorizamos los polinomios en sus factores primos en el conjunto K especificado. O sea, usted tiene que factorizarlo, lo tiene que factorizar, y dependiendo del conjunto numérico que le den. Puede ser en enteros, en racionales, en reales, o en el peor de los casos, en complejos. Pero la factorización es clave, hasta llegar a factores primos, obviamente. Luego, para el máximo común divisor multiplicamos sólo los factores primos comunes en los polinomios, cada uno de ellos elevados a su menor exponente. Fíjese, en el máximo común divisor pone los factores primos comunes. Solamente comunes. Y esta parte, mira, a pesar que el nombre de la operación se llama máximo común divisor, usted va a tener que coger, como dice acá, elevado a su menor exponente. Fíjese que es lo contrario a su nombre. El nombre se llama máximo. Usted coge el menor, lo contrario al nombre. Y en el caso del mínimo común múltiplo, es algo semejante. El mínimo común múltiplo se escribe con la palabra mínimo, pareciera que fue algo menor. Sin embargo, usted va a coger también los factores comunes, pero eso sí. Esos factores primos que son comunes tienen que ser elevados, dice, a su mayor exponente. O sea, en el máximo usted coge el menor, lo contrario. Y en el mínimo usted coge el mayor. Claro, que se repitan, ¿no? Tienen que ser comunes. El caso del máximo solamente agarra solo, solo factores primos comunes. Nada más. En el caso del mínimo multiplicamos los factores primos comunes y los no comunes. El mínimo es como el buen pobre, ¿no? Todo puede comer. Aquí igualito, ¿no? El mínimo común de todo va a agarrar. Comunes, no comunes. Acá igualito, ¿no? Comer de todo. Bien, entonces, este, vamos a seguir avanzando. Veamos unos ejemplos. Es muy importante la factorización. Dice, determine el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de este P y este Q. Es importante factorizar, como te decía. Y ya tú a esas alturas del partido tendrías que saber reconocer a estos dos polinomios. Este X cuadrado más 2X más 1 es un polinomio que debería de ser conocido por usted. Supuestamente. Así. Cuando usted vea el X cuadrado más 2X más 1, usted aloja lo más. X más 1 al cuadrado. De frente. Si quiere replique el aspa simple, igual diga eso, ¿no? Otro, otro, este por él, ¿no? Otro importante es él. Él también debería ser conocido por usted. Cuando usted ve un X al cuadrado, o al cubo, perdón. Y luego el 3 se multiplica por X. Y otra vez 3 por X. Y al último le sumas 1. Claro, con el cuadrado en el X primero. Si eso ocurre, entonces usted coloca un binomio al cubo. Donde el primer extremo es X y el segundo extremo es 1. Esos ya son detalles que uno debería conocer de manera natural en este mundo de los productos notables. ¿Ya? Entonces, para poder sacar el mínimo o el máximo hay que factorizar. El primero P factorizado, en el caso del P, te decía, es un binomio cuadrado. Sale X más 1 al cuadrado. Hay dos cuadrados, ¿eh? De hecho, hay dos cuadrados. Un cuadrado que es la conversión del binomio. El binomio se convierte en esa expresión. Y el otro cuadrado es el exponente final. ¿De acuerdo? Son dos cuadrados. Luego, por aquí tenemos el 2X más 7. Multiplicamos al exponente 2 por 2 sería 4 y te queda 2X más 7. Y ya está. Ya factorizamos P. Igualmente, factorizamos Q. Recuerda que esta expresión que está con cubo se convierte en un X más 1 al cubo. Ahí está el link de arriba. Bien. Habiendo factorizado P y Q, ahora sí, vamos por el máximo y el mínimo común. Comencemos por los factores primos comunes. ¿Quiénes son los factores que se repiten? Yo creo que te das cuenta que se repite el X más 1. En el P y el Q. Y es el único, ¿no? Vamos por los que no se repiten. Los que no se repiten serían el 2X más 7 y el X menos 8. El común es X más 1. Los no comunes son 2X más 7 y X menos 8. Ahora, ¿quién sería el máximo común divisor? El máximo común divisor es el común, pero que tenga el menor exponente. Se repite X más 1, pero el más chiquito sería el cubo. Él es el máximo común divisor. Pero, ¿quién es el mínimo común múltiplo? El mínimo común también es el que se repite, pero con el mayor exponente. El más grande sería el X más 1 de la cuarta. Se repite, pero es más grande. Aparte de los no comunes, como el X menos 8 y el 2X más 7, que se agrega. El máximo común divisor solo coge comunes con menor. El mínimo común es con mayor. Y aparte no comunes. ¿Se da cuenta? Y la clave de todo está en la factorización, como acaba usted de decir. Esa es la clave de todo. Bien, vamos a continuar con un ejemplo más. Si el polinomio P y el polinomio Q determinan el grado del mínimo común. Igual, tenemos que factorizar. ¿De acuerdo? Comencemos con P. Ojo, a pesar que lo veas en factores, no implica que esté factorizado. De todas maneras hay que factorizar. ¿Ya? En el caso de P, el X más 1 de la quinta está igualito. Ese X cuadrado menos 2X menos 3 se puede factorizar. Factorizado sería así. Profi, ¿cómo se factorizó eso? Por el método del asma. Lo voy a hacer aquí, por ejemplo. Bueno, él sería X por X. 3 por 1. Menos por más. Menos 3 más 1. Menos 2. La respuesta venga horizontal. Sería X menos 3 por X más 1. Que aquí está. X menos 3 por X más 1. Y como todo está elevado al exponente cuadrado, se reparte para cada uno. ¿De acuerdo? Le aplica el método del asfa y reemplaza. El otro también es asfa. Aquí también. Él sería un X por X. Él sería un 4 por 3. Menos por menos es más. Y menos 4 menos 3 sería menos 7. Aplicando también el método del asma. ¿Ya? Vamos a verlo por acá, mira. Él sería X menos 4 por X menos 3. Ahí tiene el PD. Sin embargo, podemos agrupar términos semejantes. Yo veo por aquí semejantes en esto, mire. El X más 1 a la quinta con X más 1 al cuadrado. Como son bases iguales, los exponentes se suman. Sería X más 1 pero elevado a la 7. ¿Es cierto? A la 7 sería. Eso es 2. Otro común sería el X menos 3 al cuadrado con el X menos 3. Como son de bases iguales también, los exponentes se suman. Acá hay un exponente 1. Así que estos dos también se pueden sumar. Sería 2 más 1, 3. X menos 3 elevado al exponente 3. Ahí está. Y el X menos 4 es que solamente lo copiamos, ¿no? Es el último factor que está quedando. Listo. Ya hemos factorizado PDX. Vamos por el Q ahora. La misma idea en el Q también puedo aplicar un aspa simple, si usted puede ver. Bajo el X menos 3 a la cuarta. Y nuestro aspa simple sería así. Él sería X por X. Él sería 3 por 1 menos por menos más menos 3 menos 1 menos 4. En horizontal te va a salir X menos 3 por X menos 1. Ahí sería X menos 3 por X. Fíjate que hay un cuadrado fuera, pues un poco cuadrado en cada uno. Y bajo el X menos 4 al cubo. Ya está. Lo bajamos. Bien. Vuelvo a agrupar factores comunes. Yo veo acá otro común, el X menos 3 en cada lado. Así que eso se junta en un solo factor y sería X menos 3 a la quinta. Porque los exponentes... No, a la sexta, perdón. Se suman los exponentes. Luego X menos 1 al cuadrado y X menos 4 al cubo. Y ya está. La idea es que sea todo bien factorizado. Después que esté factorizado ya podemos calcular lo que pidan. Sea mínimo o máximo. Hay el grado del mínimo común. Vamos a calcular el mínimo y luego calculamos su grado. El mínimo es el factor que se repite con el mayor exponente. A ver, ¿quién se repite? Observe. Claramente ve uno que se repite, por ejemplo, el X menos 3. Y usted ve por acá. Él tiene X menos 3. Él también. Pero coge el mayor. Pues si está en el mínimo, coge el mayor. El X menos 3 a la 6. Otro que se repite sería, por ejemplo, el X menos 4. Pero coge el mayor. Sería X menos 4 al cubo. Y por último, los que no se repiten, que sería X más 1 a la 7 y X menos 1 al cuadrado. Ya está. Ahí tiene el mínimo común. Pero la pregunta era calcular el grado. Cuando los polinomios se están multiplicando, como está viendo ahí, el grado sería la suma de todos los exponentes. Si usted suma los exponentes, sería 6 más 3, 9 más 2, 11 más 7, 18. Cuando todo se multiplica, se suman solamente los exponentes. Que la suma sería 18. Y listo. Ahí tiene el grado de ese polinomio. Bien, esa es toda la parte teórica que usted debería conocer para el cálculo del mínimo común y el máximo común divisor. O ahí va a aparecer una propiedad de repente en el camino. Ya lo comento, conforme vayamos avanzando. La pregunta del millón es, ¿me han entendido o tienen alguna duda, alguna inquietud? Algo para poder apoyarlos, ya para poder comenzar con los ejercicios. Nos quedamos aquí en el grado. Preguntas, chicos. Dudas o inquietudes. ¿Han entendido? No. Me voy por el chat, por si acaso. De pasada dejo ya de compartir la cámara. No vaya a ser por ahí que se cruce con la máquina que vamos a dar en casa acá también. Nos quedamos sin buena conexión. Chicos, preguntas. Me voy por el chat de pasadita. ¿Han entendido? Preguntas, jóvenes. No hay preguntas, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, continúa. No sé si alguno está claro. A ver. Si entendieron por ahí, me dicen, ¿no? Vamos con el primer ejercicio del día de hoy. Dice, si el inverso aditivo de la suma de los coeficientes del máximo común divisor de este polinomio P con este polinomio Q representa el número de hermanos de padre y madre que tiene Rubén, hay el número total de hijos que tienen ambos padres, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos tienen ambos padres? Ahí dice este exoros aditivo. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a calcular ese máximo común divisor. Primero hay que factorizar, ¿ya? Así que vamos por aquí a hacer esa factorización. Solución. Comencemos con P de X. Recuerden que para factorizar P tiene que ser completo. Él sería X al cubo menos 3X al cuadrado. Me está faltando un término. 0X al cubo. A la... 0X a la 1, ¿no? Ahí sigue más 4. La intención es aplicar un método conocido como el método de los divisores binómicos. Ya lo hicimos en la clase pasada. Que comenté que este método tenía que ver con Ruffini. Y se usa para polinomios de grado 3. O más grande que 3. 4, 5, si desea. Coloca los coeficientes. Primero pone 1, luego menos 3, luego 0, luego 4. Busca un valor para X de tal manera que al final le salga 0. Esa era la idea. Entonces, ¿qué número podemos probar de tal manera que al final le salga 0? Los números, yo les dije en la clase pasada, lo pueden sacar de los divisores del último término. ¿Quién divide al número 4? Los divisores de 4 son el 1, el 2 y el propio 4. Eso sí, puede tomar valores positivos o negativos. Puede ser más 1 o menos 1, más 2 o menos 2. Y así va a probar. O vas a probar, por ejemplo, con el número menos 1. Si prueba con 1 no le va a salir. Ya no verifique en casa ya. Con menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Por 1 sería más 4. 0 más 4 es 4. 4 por menos 1, menos 4. Y ahí sale 0. ¿Ah? ¿Proce algún truquito para sacarlo rápido? No hay, tiene que probarlo más. Ya le dije, yo probé con 1 en casa, no me salió. Y en casa ya probé con valores. Estoy colocando el valor que sí salió, que es menos 1. Ahora, con esta parte que le queda acá, usted puede colocar variables. El último no tiene variable positivo x1, x2. Puedes aplicar el aspasible. x por x, 2 y 2 son 4. Menos por menos, más. Menos 2, menos 2, menos 4. La respuesta, ¿cómo se va a colocar, ñañito? La respuesta se va a colocar así, mira. P de x es igual. Este menos 1 pasa a la sumar, sería x más 1. Yo te expliqué que una raíz, esto se llama raíz, se puede convertir en factor. Acá te queda x menos 2 multiplicado otra vez por x menos 2. O sea, al cuadrado. ¿Y por qué le ponemos al cuadrado? Porque se está multiplicando dicha expresión dos veces. ¿Es cierto? Si tú multiplicas dos veces, eso tiene que elevarse al cuadrado. Bien. Seguimos avanzando. Vamos a factorizar ahora, chicos, lo que es el otro polinomio, que es el polinomio q de x. Si no me entendió cómo lo hice p, el q es igual y todo. ¿Ya? La misma idea. Vamos. Vamos por q ahora. Igual completamos. Tengo el x cubo. Tengo el 3x y menos 2. Le agregamos Serapio Torres. Y aplicamos el método de Ruffini, que sería una vertical y luego una horizontal. Colocamos los coeficientes. El primero sería One, o sea, 1. Luego Serapio. Luego menos Triqui. Y luego menos dos patitos. Un valor para x que al final te salga cero. Ya te dije también. Divisores del último término. Sin signo, ¿ah? ¿Qué número dividen al 2? Facilito. Uno, dos. Positivo o leal. Usted puede elegir más uno o menos uno. Más dos o menos. No vaya a cometer a salvajada de probar con tres, ¿ah? No vaya a ser Tiling, ¿ah? Cuidado, Tiling. No me haga eso, ¿ah? Si le ponen un tres acá, no le va a salir, pues porque tres no divide el dos. Tiene que ser con uno o con dos. ¿Ya? Listo. Reemplazo entonces. Menos uno otra vez. Pongo el uno por menos uno, menos uno. Cero, menos uno, menos uno. Menos uno por menos uno. Más uno. Tiene que ser tres más uno. Menos dos. Menos dos. Por menos uno. Más dos. Dos. Menos dos. Cero. ¿La cuenda? Salió. Y ponemos la variable. Recuerda que el último no tiene variable. Él es x1. El que sigue x cuadrado. Le apliqué la paz simple. x por x, dos por uno. Menos por más es más. Y menos dos más uno es menos uno. La respuesta lo pone en horizontal, yañito. El q de x se expresa así. Esto lo pasa a sumar. Genera un factor x más uno. Aquí en horizontal sería x menos dos. Aquí en horizontal es x más uno. Y listo. Ahí lo tengo. Teniendo el p y teniendo el q, Ahora sí usted ya puede factorizar. Perdón. Sacar el. Ya sacamos. Mínimo o máximo. ¿Qué dice? Acá dice, ¿no? Ahí dice que hay que sacar. Dice que hay que sacar el máximo común divisor. Ya está. Eso pide, ¿no? Saquemos el máximo común divisor. ¿Quién sería el máximo común divisor de p y q? Recuerde que el máximo común divisor se encuentra con los factores comunes, nada más comunes, ¿ah? Y que tenga el menor exponente. Yo veo que se repite el x más uno y acá también. Él forma parte del máximo común divisor. Yo veo que se repite el x menos dos y acá también. Coloco el de menor exponente. Listo. Ahí está el máximo común divisor. Ahora le damos la pregunta. Dice, si el inverso aditivo de la suma de los coeficientes del máximo común divisor. A ver. Vamos a hallar la suma de los coeficientes de este máximo común divisor. Recuerden que para hallar la suma de los coeficientes había una propiedad. Donde veíamos que el x se le cambiaba por un número. Eso lo vimos hace como tres semanas. No, miento. Vamos en semana. Vamos en semana 11. Sí. Guau. Qué rápido. Semana 11. Mire, el ciclo acaba en la semana 18. Como cuando estamos acabando el curso. Hemos visto hace como mes y medio. En la semana 5 vimos propiedad de los polinomios. Si quieres hallar la suma de los coeficientes, al x cámbiale por uno. Y si quieres hallar el independiente, al x cámbialo por cero. Aquí cámbialo por uno. Y te queda uno más uno. Profe, ¿qué está haciendo? Hallando la suma de coeficientes. Uno más uno es dos. Dos por menos uno es menos dos. ¿De acuerdo? Esa es la suma de coeficientes. Pero acá dice, el inverso aditivo de la suma de coeficientes. Ah, mira, mira, mira. El dato dice que el inverso aditivo. El inverso aditivo de la suma de coeficientes. ¿Cuánto vale el inverso aditivo de la suma de más dos, pues? Sí, porque menos dos es el número. Pero su inverso aditivo, su inverso aditivo es el cambio de signo. Más dos sería. Dice, ¿eso qué es? El inverso aditivo de la suma de coeficientes del máximo común divisor representa el número de hermanos de padre y madre que tiene Rubén. O sea, esto de acá representa el número de hermanos de Rubén. ¿De acuerdo? Número de hermanos de Rubén. La pregunta dice, ¿hay el número total de hijos que tiene los padres de Rubén? Si son dos hermanos que tiene Rubén, ¿cuántos hijos tiene el padre de Rubén? Tres, ¿no es cierto? Dos que son los hermanos de Rubén y el tercero es el propio Rubén. Así que la respuesta sería dedito. Tres es el número de hijos que tiene el padre de Rubén. Tómale captura de pantalla y vamos por el chat. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Algo para poder apoyarte. Con toda confianza. Por el chat me vas comentando. O pueden usar su micro también. ¿Preguntas? Me voy por el chat para ver si tienen alguna pregunta. Veo que nadie consulta nada por el audio, así que de repente están por el chat haciendo sus consultas. Borro esto, ya tomo captura seguramente. Vamos por acá. Hola profesor, me dice por aquí. Ah, vamos, creo que hay pregunta. Rod Rodríguez dice, profesor, ¿cómo no el inverso aditivo es el cambio de signo? Así es, Rod Mark. El inverso aditivo es el cambio de signo. Hay dos tipos de inversos, el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el número 5, su inverso aditivo significa menos 5. Si fuera menos 7, sería más 7. Y el otro inverso es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es el que lo convierte en fracción, le da la vuelta. Si acá hay 5 sobre 1, lo inviertes 1 sobre 5. Son dos tipos de inversos, el aditivo y el multiplicativo. El aditivo cambia de signo y el multiplicativo le da la vuelta, ¿no? Lo convierte en fracción. Son dos tipos de inversos. Bien, vi otra pregunta por ahí que decía. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Juan? ¿Por qué el 0 siempre va en la operación? ¿El 0 siempre va en la operación? Supongo que te refieres a este 0, ¿no? ¿A cuál 0? Ah, el 0 de acá. Si te refieres a ese 0, o no sé si... O sea, este 0, no sé a cuál de los dos 0 te refieres. Empecemos por este. Si te refieres a este 0, para aplicar el método Ruffini, el polinomio debe ser completo. Si no, este método lo va a hacer mal. Ese es 1. Dos. Si te refieres a este 0, para nosotros poder factorizar un polinomio, en la clase pasada habíamos dicho que era importante hallar su raíz. Y la raíz de un polinomio se obtiene usando el método Ruffini. ¿Cómo saber si este número que está acá es una raíz del polinomio? Cuando acá te sale 0. Si no te sale 0, él no sería una raíz. El menos 1 no sería una raíz. Ahora, profesor, ¿qué es una raíz? Me he olvidado. Eso lo hicimos hace dos semanas. Una raíz es aquel número que al reemplazar en x, todo se vuelve 0. Yo les expliqué hace dos semanas que para el cálculo de las raíces, uno aplicaba Ruffini y tenía que darle 0. Cuando ya encuentran la raíz, ya se puede factorizar el polinomio. Este 1 lo pasas a sumar, y aquí esto se expresa de esta forma. Entonces, ¿por qué quiero ese 0? Para calcular una raíz. ¿Y por qué quiero la raíz? Porque con la raíz yo puedo factorizar. ¿Y para qué quiero factorizar? Para ir al máximo común divisor. Todo tiene un proceso lógico. ¿Ya? ¿Por qué quiero ese 0? Para llegar a una raíz. ¿Por qué quiero la raíz? Porque quiero factorizar. ¿Y para qué quiero factorizar? Para llegar al máximo común divisor. ¿Ya? Así es mi estimado. ¿Alguna pregunta más que tengan y está claro? ¿Eso era tu número de hijo o era otro 0 que te referías? ¿Cuál quedó claro? Excelente. Y Mark Jostin no me dijo nada. Entendió que es el inverso, ¿no? Supongo que sí, ¿eh? Con fe. Vamos a suponer que todo está claro. Yo sigo avanzando entonces. Veo que no hay más preguntas. El siguiente ejercicio. Vamos a saltearnos del problema número 6. Porque lo primero que queremos hacer son ejercicios que involucren solamente a la solución de factores. Del cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá dice. C, A, D y M son respectivamente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. Bien, vamos a factorizar. Como acá tiene una variable y de grado 5, podemos factorizar con toda tranquilidad con el método de divisores binómicos. ¿Ya? Empezamos por ahí. Solución. Después que factoricemos, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Y después vamos a calcular el máximo común divisor. Esto vamos a hacer. ¿Ya? Los dos. Pero primero hay que factorizar. Si no, no tendría sentido, ¿no? Primero factorizamos. Bien. Comencemos con PDX. Fíjate que PDX es un polinomio de una sola variable y de grado 5. Entonces, puedo aplicar el método de Ruffini. ¿Te acuerdas bien? Ruffini se puede aplicar, como te dije, de grado 3, 4, 5 o más grande, ¿no? Poder así, ¿eh? Listo. Coloquemos todos los coeficientes del polinomio. A ver, ¿qué coeficientes tiene el polinomio P? Yo veo los siguientes coeficientes. Ahí sí está completo, ¿eh? Usted puede ver con toda tranquilidad que el polinomio ciertamente está completo. A ver, yo veo aquí el número 1. El 2 menos 3, 1. Y el 2 menos 3. Ahora, le ponemos un valor. Aunque está muy pegadito. Está muy pegadito a la raíz. Oye, bueno, no importa. Más práctico, mejor borrarla abajo a la raíz un poquito más. Y asunto arregla. Al vez de borrar todos los números. Así borro todos los números. Bajo un poquito más. Ya está. Todo lo que estoy haciendo allí. O lo que vamos a hacer en este momento. Es para poder factorizar a P de X. Estamos trabajando con el primero. ¿Ya? Con P de X. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos un valor para X. De tal manera que al aplicar el método de Ruffini. Aquí te salga el número 0. Eso es para buscar una raíz. Conociendo la raíz se puede factorizar. Ahora, ¿qué valor le pongo al X para que ahí me salga 0? Pero, recuerda, con los divisores del último número, el 3. El 3 se divide con 1 y con 3. Empecemos con 1. Bajamos. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. Por 1, 3. Menos 3 es 0. Por 1, 0. Más 1 es 1. Por 1 es 1. Más 1. 2 más 1 es 3. Por 1 es 3. Menos 3, 0. Ya está. Funciona. ¿Eh? Ahora, vuelvo a aplicar otro Ruffini. Profesor, ¿y usted cómo sabe que va a ser otro Ruffini? ¿Por qué hace un rato solo aplico 1? Bueno, acabo de aplicar más, pues. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque recuerda que si él es de grado 5, es como que él es de grado 5, cuando aplica un Ruffini se baja a grado 4. Y la idea es bajarlo hasta exponente X cuadrado. Hasta ahí tenemos que bajarlo. Y recientemente, el 4. Hay que bajarlo hasta el cuadrado. Ya probé con 1. Ahora probemos con menos 1, pues. A ver qué pasa. Bajamos el 1 por menos 1, menos 1. 3 menos 1, 2. Por menos 1, menos 2. Se opera. Menos 2 por menos 1. Menos por menos es más. 2 por 1 es 2. Más 1 es 3. Por menos 1, menos 3. Y ahí está. Mira, 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 mira. Mira qué hermoso. Me vuelve a salir 0. ¿Te das cuenta? Otra vez 0, ñaño. Entonces, como tengo otro 0, otro Ruffini. Profe, ¿una vez? Claro, pues, papá. Es que recuerda, pues, hijo, que estamos en X5. Baje a 4. De 4, ¿qué estoy bajando? A X3, ¿sí o no? Hay que seguir bajando al cuadrado. ¿Ya? Y hoy te vas a ver por qué me conviene bajar al cuadrado. Ya probé con 1. Ya probé con menos 1. Puedes volver a repetir. Si gusta, probé con 1 otra vez. Se puede hacer repetición también. Pero con 1 y menos 1 ya probé en casa. ¿No me salió? Así que ahora vamos a pasar al número 3. Pero negativo. Bajo 1 por menos 3, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Por menos 3 sería más 3. Resuelvo salir más 1. Por menos 3 es menos 3. Y 3 menos 3 vuelve a ser 0. ¿Te das cuenta? Listo. Ahora sí, llegué a mi objetivo. Llegué al cuadrado. Él es cuadrado, él es X1 y él es independiente. Vamos a intentar. Cuando llego al cuadrado ya no hay necesidad de Ruffini. Porque todo lo que es cuadrático se puede factorizar por el método de la aspa simple. Así que eso se podrá resolver por el método de la aspa simple. Vamos a ver. Si es que se puede, ¿no? Si se puede, bacán. Si no, ahí lo dejo. X por X, 1 por 1. No, no, no. Impossibility. No se puede porque hago mi aspa y no encaja. No se puede. ¿Está bien? No se puede. Entonces la factorización de P quedaría así. P va a ser así, ¿no? Los factores de aquí se pasan a restar, recuerda, y generan factores. X menos 1. Cambia el signo. El menos pasa con más. X más 1. El menos pasa con más. X más 3. Y aquí multiplicas por todo esto. Listo. ¿De acuerdo? Lo multiplicas por lo que quedó al final, ¿no? El cociente. El signo. Y ya está. Ya factorecé. Profe, no la entendí muy bien. Importa. El que sigue es parecido. Voy a hacerle otro problema también por el método de Ruffini. Y vas a ver que es muy parecido. Pero el que sigue Q es de grado 4. Voy a poner acá un Q de X ahora. Igual hacemos el esquema de Ruffini. A ver, no se da bien. Con fe. Mejor borro esto y hago otra línea. Ah, pero es 4, ¿no? Y tú, por si acaso. Colocamos los coeficientes de P. Sería el número 1. Si completa, si falta. El X cubo tendría el número 2. El X cuadrado no hay. Ahí le ponemos 0. El X a la 1 sería 1. Y el independiente 2. Este 0 es porque no hay X cuarta. ¿De acuerdo? Perdón, no hay X al cuadrado. Disculpe. Ahora, nuevamente aplicamos el método de Ruffini. Vamos a factorizar. ¿Qué valor le ponemos ahora para encontrar los factores? Recuerda que hay que buscar con los divisores del último. ¿Quién divide al 2? 1 y 2. Positivo o de repente negativo. A ver, comencemos con el número menos 1. Bajo 1. Por menos 1. Menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 por menos 1 es menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1 es más 1. 1 más 1 es 2. 2 por menos 1 es menos 2. 2 menos 2 es 0. ¿Verdad? Con eso que hemos conseguido que el polinomio que es exponente X a la cuarta con este Ruffini baje a X al cubo. Así que podemos aplicar otro Ruffini más. ¿De acuerdo? Otro más. ¿Y qué valor pongo ahora? A ver, probemos ahora con el número. Ya probé con... Bueno, 1 ya probé en casa. No salió. Menos 1 es el correcto. Probé también con el número 2. Tampoco me salió. Así que ahora pruebo con el menos 2. Bajamos 1 por menos 2 es menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 por menos 2 es más 2. 2 menos 1 es 1 positivo. Por menos 2 es menos 2. Y todo te sale 0. Completamos la variable al final. Él no tiene variable. Él sería X1. El que sigue sería X2. Le aplico el aspa simple, pero no sale por aspo. Ahí nomás queda. Entonces, Q de X quedaría factorizado de la siguiente manera. Q de X sería así. X más 1. X más 2. Por todo esto. X al cuadrado menos X más 1. Listo, muchachos. Ahí tiene el polinomio Q de X. Teniendo P y Q, ya podemos calcular lo que nos piden. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Vamos a ver. En el ejercicio nos están pidiendo hallar que D chiquito y M grande son el máximo y el mínimo. Comencemos con el D chiquito. Luego, D chiquito de X es el máximo común divisor. ¿Pero quién es el máximo común divisor? El que se repite con el menor exponente. ¿Quién se repite? Yo veo acá, por ejemplo, un X más 1. Y acá también. Ya tengo un factor en común. ¿De acuerdo? Otro que se repite. No hay, creo, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Acá, él. Otro, ¿no? Listo. Ya tengo el máximo común divisor. Y bueno, antes de continuar, quiero que veas algo más, ¿ah? La pregunta es, ¿hay el valor de M de 1? O sea, que yo quiero el D evaluado en 1. Eso lo podemos hallar. ¿Cómo calculo el D evaluado en 1? Reemplazo el X por 1. Sí me capta, ¿no? Porque si se calcule D evaluado en 1, yo cambio la X por el 1. Sería 1 más 1. De acá sería 1 al cuadrado menos 1 más 1. Así. Y ya desarrollando todo eso, creo que fácilmente te das cuenta que sale 2. Eso es por si acaso, porque en un rato lo voy a usar. Ahora vamos por el M. Vamos por el M. Además, M de X, que es el mínimo común múltiplo, es igual. El mínimo común es el que se repite, pero con el mayor exponente. El que se repite ya lo tenemos. Pues es X más 1, que se está repitiendo. X más 1. Otro que se repite es el X cuadrado menos X más 1. Y a esto le agregas lo que no se repite, lo que... Primero lo que se repite es lo que no se repite. En el P no se repite X menos 1 y X más 3. X menos 1 y X más 3. En cambio el Q el que no se repite es X más 2. Listo. Ahí le presento al mínimo común múltiplo, que es M de X. La pregunta dice, hay el valor de M de 1. Por lo tanto, nos piden el M del D el valor de 1. Pero el D el valor de 1 ya se calculó hace un ratito. El D en 1, aquí lo hicimos, salió el número 2. Ahora viene el M de 2. Para eso, el número 2 lo reemplazas en todas las X. Aquí 2, 2, 2, todas las X2. Sería 2 más 1. 2 al cuadrado menos 2 más 1. Acá 2 menos 1. Acá 2 más 3. Acá 2 más 2. Listo. Todas las que son X han sido cambiadas por el número 2. Y acá solo es calcular. Bueno, esto te sale 3. 2 al cuadrado, 4 menos 2, 2. Más 1, 3. Y así va reemplazando todo y esto te va a salir 180. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Me han entendido el problema 6? Tómale captura y fíjate todo lo que hemos hecho, ¿no? Hemos aplicado lo que hemos aprendido en la clase pasada con el método de divisores binómicos. ¿Preguntas? Bien, si te matas y captura ya me voy contigo por el chat, ¿eh? Pueden usar su audio también para hacer sus consultas. Acá está. Vamos. ¿Preguntas, muchachos? Hello. Chicos, no me dejen en visto. Creo que ni leído me han dejado. Bien. Estoy conmovido por su participación por el chat. Por favor, no sigan preguntando mucho. nos manden mucho mensaje porque no voy a poder leer todos a la vez. Gracias por su participación. Listo, chicos. Vamos. Programa 4. Pregunta, si no está claro, ¿eh? Con confianza. La pregunta 4 dice, dado el polinomio P y el polinomio Q y el polinomio H, si el mínimo común múltiplo de el P, el Q y el H viene dado por esta expresión y D es el máximo común divisor, ¿no? Este, A y el valor del D evaluado en estos valores. Bien. Vamos a intentar factorizar P y Q y H. Porque antes de poder sacar el mínimo o el máximo, tenemos que estar seguros que estos polinomios estén factorizados. Y de ahí ya vienen los procedimientos que estamos estudiando. ¿Ya? Primero nos aseguramos que estén factorizados. A ver, comencemos. Sería así. Empecemos por P. El lapicito. Aquí. Solución. Aquí voy a poner P de X y Z. Fíjese que es el P de X y Z. Aquí, por ejemplo, me parece con toda facilidad podemos factorizar el X cuadrado, ¿no? Él tiene X cuadrado, él también. Acá hay un 1 sobreentendido. Saco el X cuadrado como un factor común y te quedaría el Y menos el 1. Y a eso lo multiplicas por el Z más 1. Ahí está. Así quedaría. Vamos por el Q. En el caso del Q también se puede factorizar ese Q de X y Z. lo puedes colocar así. A ver, ¿a qué es un aspa simple? Y por Y, 1 por 1, menos por menos es más, menos 1 menos 1 es menos 2. O sea, va a ser un X elevado a la sexta, como estás viendo, pero multiplicado por el Y menos 1 por el Y menos 1. Como es dos veces, sería Y menos 1 al cuadrado. Multiplicado por, él también se puede descomponer. Tú le pones un cuadrado al 1 y sería diferencia de cuadrados. Él se parte en dos. Sin el cuadrado, Z menos 1 por Z más 1. La diferencia de cuadrados. Aquí lo ponemos. Z menos 1 por Z más 1. Y listo. Ya está. Con esto factorizamos Q. Ahora factorizamos ACHI. ¿Cómo sería el ACHI? Ahí está. La misma idea. Aquí, por ejemplo, saco factor común la X. Acá hay uno sobreentendido. Quedaría X al cubo por la X que se repite sale en común y te queda en paréntesis Y menos 1. Por esta expresión que hace un rato colocamos como un término conocido. él debería usted conocerlo como un Z más 1 al cubo. ¿De acuerdo? Así sería. Solo que en este caso el H de X y Z todavía se puede juntar un poquito más. Porque este X cubo y X sería como un X cuarta. Uno solo. Te queda Y menos 1 y te queda el Z más 1 al cubo. Listo. Te voy a marcar los tres polinomios que hemos factorizado para que no olvides en quién tenemos que poner la mirada. Este es el P ya factorizado. Este es el Q ya factorizado. Este es el H ya factorizado. Entonces tus ojos tienen que estar puestos en estos tres polinomios. ¿De acuerdo? Los tres ya están factorizados. De esos tres ¿qué tengo que hacer? Vamos a calcular el mínimo común múltiplo y también vamos a llegar al máximo común divisor. Ambos cosas vamos a hacer. ¿Me parece que el máximo común divisor es el más sencillo? Me parece que sí, ¿no? Pero vamos a hacer el mínimo creo para poder compararlo con todos estos datos que están aquí. Y de ahí vamos por el más. Para hacer el mínimo común múltiplo vamos a comparar lo que se repite. Lo voy a poner de verde lo que se repite. Concéntrate en lo que se repite. Se repite esta X en el P en el Q y en el H. Ya con el caso del mínimo cogemos el más grande y en el máximo cogemos el más chiquito. ¿Quién más se repite? Se repite el Y-1 tanto en el P tanto en el Q como en el H aquí nada más. ¿De acuerdo? Algo más que se repite en los tres no hay. O sí. Así hay, ¿no? Acá hay otro, mirá. Ahí es un más. Si hay uno más no me da cuenta. En el Z más uno, ¿no? Estoy marcando primero los repetidos. De esos repetidos ya dependiendo, ¿no? Si cojo el más grande en exponente es el mínimo y si cojo el más chiquito estamos en el máximo. Pero ya estoy viendo quiénes son los repetidos. Comenzamos entonces con el mínimo común. Ahora sí. El mínimo común múltiplo a ver voy a poner este dato primero, ¿ya? O así mejor parece notar que notar que el mínimo común múltiplo de la P de la Q y de la H es igual. Mira cuánto sale, ¿eh? ¿Quién es el mínimo común? El factor que se repite pero que tenga el mayor exponente. ¿Quién se repite? La X. ¿Quién es más grande? A la 6. Otro. ¿Quién se repite? Y menos uno. ¿Quién es más grande? Al cuadrado. Otro. ¿Quién se repite? Z más uno. ¿Quién es más grande? El que está al cubo. Y por último te va a quedar el no repetido que es el único que no se repite Z menos uno. Este. Así. Y se supone que ese mínimo común múltiplo debe de coincidir con este mínimo que es acá. Debe de ser lo mismo mínimo común. ¿De acuerdo? Entonces, comparando a esto de aquí vamos a llamarle asterisco ¿Qué le ponemos ahí? Pelotita y acá le ponemos a esto de acá triangulito. Entonces, de pelotita y triangulito tenemos que deben de conseguir los términos. ¿No es cierto? O sea, el exponente de X que es 2A menos 4 debe ser igual que C6. 2A menos 4 debe ser 6. El 4 pasa a sumar sería 10. El 2 lo divide al 10 A es 5. ¿De acuerdo? Este es con el X igual con el Y. Este Y está elevado a la 2 y este Y menos 1 a la B más 1. Deben de coincidir. B más 1 tiene que ser igual a 2. El 1 pasa a restar el B es igual a 1. Sigo. El Z más 1 el Z más 1 está elevado a la 5C menos 12 y acá también Z más 1 está elevado a la 3. Deben de coincidir. 5C menos 12 es igual a la 3. El 12 que está con menos lo pasa con más sería 12 positivo más 3 es 15. 15. El 5 divide al 15 el C vale 3. Que son ecuaciones. Y por último el D menos 2 que es exponente de Z menos 1 debe coincidir con este 1 que está sobreentendido. D menos 2 es 1. El 2 pasa a sumar de Z igual a 3. Listo. Ahí está. Conociendo la letra A la letra B la letra C y la letra D ya podemos calcular esto que me piden hallar. Pero ¿quién es D ahora? D representa el máximo común divisor. Ah, ya. Vamos a hallar entonces nosotros ahora el máximo común divisor. luego el máximo común divisor o D ¿no? Voy a poner D luego D de X, Y, Z que es el máximo común divisor es igual. ¿Quién es el máximo común divisor? El que se repite nada más pero de menor exponente. Por ejemplo, se repetía las X, el más chiquito es el cuadrado. Se repetía el Y menos 1, el más chiquito es el propio Y menos 1. El que se repetía es Z más 1, el más chiquitito es Z más 1. Listo. Ajá. Así quedaría. Bien. Pero la pregunta ¿qué decía? La pregunta decía sí, calcule D por lo tanto me piden D evaluado en la letra A pero A me salió 5 coma evaluado en B más C ¿pero quién es B? 1 y C 3 suma B más C ¿cuánto sería? 4 ¿ya? Evalado en D ¿quién es D? 3 y listo. ¿Esto qué significa? Que X es 5 Y es 4 y Z es 3 reemplaza. X es 5 el Y es el número 4 menos 1 y la letra y la letra Z es el número 3 3 más 1 ¿te diste cuenta, no? la letra X es 5 al cuadrado la letra Y es 4 pero menos 1 y la letra Z es 3 pero más 1 resuelves toda esta expresión y eso sigue resolviendo al ojo te va a salir los cálculos la que es 25 acá es 3 acá es 4 ¿no? 25 por 4 100 por 3 300 listo muchachos ¿ah? bien ¿qué importante la factorización y la correcta interpretación de este operador llamado mínimo común múltiplo y máximo común divisor? tómale captura de pantalla y me comenta si todo está claro ¿alguna duda o inmediate? ¿alguna duda? jóvenes ¿alguna pregunta? confianza no sean tímidos no sean tímidos chicos bien me voy contigo por el chat a ver ¿cómo le fue? vamos a ver ¿preguntas? bien me dice que todo está claro ¿no? excelente muy bien Joaquín ¿pero cómo está la people? lo demás también ¿están entendiendo? a ver muchachos ¿cómo está la people? Valeria Lizette Fernando Justin ¿alguna pregunta? Luis Luz Polo Juan Erika Giancarlo Carla ¿no hay pregunta chicos? Novoa asumos que todo está claro no me dicen nada chicos vamos muchachos no permitan que esta pandemia aparte de tantos seres queridos que nos ha quitado nos quite también la socialización todo claro solo que me había perdido por un momento pero no entendí al final excelente gracias chicos gracias muchachitos bien dice cuatro entonces seguimos pregunta dos acá se eleva tu quizá y aquí en fase uno porque esta pregunta de acá se iba a ser un poco más este más más exigente conocer un poco más de herramientas dice determine el máximo común divisor de los polinomios dados aquí ¿no? aquí tengo la suma de uno más x más x cuadrado más x al cubo al cuadrado menos x al cubo y esta operación y este otro polinomio y me dicen calcule el máximo común divisor bien me parece que el más fácil de factorizar es el q de x yo creo que en ese aspecto tú también te vas a convencer de eso ¿por qué profe? porque el q de x se hace así de sencillo está más arriba porque el espacio más grande lo va a ocupar p q de x este uno le puedes poner cubo y no pasa nada no pasa nada y aplícas esta propiedad que dice a al cubo menos b al cubo se conoce como la diferencia de los cubos se convierte en un producto el cubo desaparece y te quedas con la base que es a menos b y luego este primero lo elevas al cuadrado el menos cambia de signo más multiplica los dos a y b y el segundo medio lo elevas al cuadrado así eso vas a hacer recuerda el cubo se va la base se resta el primero al cuadrado el producto de los dos y el segundo al cuadrado así así como va a hacerlo bien eso hacemos aquí pues el cubo desaparece te quedas uno menos x el primero al cuadrado o sea uno más el producto de uno por x o sea x más el x al cuadrado listo ahí está el polinomio q factorizado ahora viene el peso pesado el p ¿dónde está la dificultad? el problema es que le está elevado al cuadrado y le está al cubo no hay una relación en los exponentes que me permita encontrar alguna propiedad de factorización no es tan directo para eso usted tiene que tener la experiencia de conocer este tipo de suma por ejemplo si yo veo un x uno más x más x cuadrado o perdón era más x uno más x más x cuadrado más x al cubo como está ahí esto se puede convertir en una fracción algebraica costa claro esto que usted ve allí se puede convertir en una fracción algebraica ¿qué fracción? facilito claro empezando de uno en realidad ese uno es como si fuera un x a la cero o sea lo que tenemos acá es una suma de potencias de x x a la cero x a la uno x a la dos x a la tres y en adelante esa suma de potencias de x se escribe así el término que va a seguir va a ser así uno que es el primer elemento que está acá menos el exponente que continúa que sería x a la cuarta sobre la diferencia de las bases ¿de acuerdo? espero me haya entendido es una propiedad una identidad también conocida como suma geométrica ¿ya? otro ejemplo mira otro ejemplo supongamos que tú tienes x a la cero más x a la uno pero que sube en forma creciente ¿no? x a la tres digamos x a la diez ¿quién sería la fracción que se origina? uno es el primer término menos el término que sigue que es x a la once sobre la diferencia ¿verdad? aquí con el término que sigue sería x cuatro y listo solo que en los ejercicios no aparece x a la cero aquí aparece en vez de x a la cero le ponen uno pero tú ya sabes que es x a la cero y uno son los mismos ¿no? así para los problemas un poquito de aguita para la garganta listo ahí está entonces bajo ese contexto vamos a expresar al p de x esta parte como una fracción algebraica sería así luego luego p de x va a ser igual lo pongo otro color ya para diferenciarlo esta expresión que está acá es una fracción que sería uno menos x a la cuarta sobre uno menos x ya está pero todo esto está elevado al exponente cuadrado como usted ve menos el x al cubo ¿ya? yo tengo fe que hasta ahí todo está bien para ustedes ahora ¿qué es lo que voy a hacer? escúchame mira, mira, mira mira, ñaño siente el poder ¿ah? vamos a separar ese cuadrado para cada uno arriba y abajo o sea así arribita cuadrado y abajito cuadrado así ¿ya? pero ¿quién es el que está arribita? el que está arribita es uno menos x cuarta el que está bajito es uno menos x ¿ya? desarrollemos el binomio arriba y abajo acá son puro cálculo la idea es reducirlo hasta lo más que puedas redúcelo todo lo que puedas y en el camino vas a ver que va a aparecer la factorización en el camino un binomio cuadrado ¿cómo es el binomio? el primero elevado al cuadrado uno menos el doble del primero por el segundo o sea dos por uno dos por x cuarta más el segundo al cuadrado cuatro por dos sería ocho ¿eh? repito el primero al cuadrado uno al cuadrado es uno el doble del primero por el segundo dos x cuarta el segundo al cuadrado cuatro por dos ocho el que sigue igual el primero al cuadrado uno menos el doble del primero por el segundo dos x más el segundo al cuadrado x al cuadrado ¿ok? así es a diez menos x al cubo ahí está estamos en esa en esa parte de la de la operación bien ahora vamos a efectuar la operación de las fracciones les voy a separar aquí espero que me esté siguiendo hasta ahí ¿eh? ¿eh? son puros cálculos todo sí acá le puedes poner un uno y haces un producto en aspa ¿sí o no? lo explicas en aspa todo esto multiplicado por uno que me queda lo mismo p de x va a ser igual a igual me queda uno menos dos x cuarta más x ocho es igual y ahora multiplico la otra parte de otra aspa de acá pero el signo menos x cubo por uno sería menos x cubo el que sigue menos x cubo por menos dos x menos por menos más dos x cuadrados menos x cubo por x cuadrado sería más por menos menos el cubo y el cuadrado se suma x quinta entre entre que salió feo así entre ahora sí entre abajo se multiplica estos dos también como una carita feliz solo que al multiplicar saldría todo esto bueno el por uno es el mismo sería ¿no? uno menos dos x más x cuadrado listo ya está mírenlo bien analice bien vea los signos sobre todo ya no ya está revisado ¿no? ya lo veo ya bien sigo entonces multiplicando el por uno me queda lo mismo como les dije multiplicando estos dos me sale todo este numerador vamos a reducir ahora en la parte que está arribita se puede claramente cancelar dos x cuarta uno está con más otro está con menos cuarta se cancela y vamos a empezar a agrupar por ejemplo aquí podríamos agrupar este uno con este menos x quinta ahorita vas a ver por qué quedaría así p de x es igual agrupando el uno menos x quinta así y luego agrupo la parte de acá por ejemplo pongo menos x al cubo o bueno x ocho x ocho menos x al cubo así todo sobre todo sobre todo sobre sobre fíjate que la parte que está abajo lo puedo devolver a su binomio cuadrado porque esta parte que está abajo recuerden que había salido de este binomio ¿no? del uno menos x al cuadrado ahorita vas a saber por qué profe y por qué desarrolló el binomio hasta el final no va a regresar el mismo ah porque cuando dice el binomio podría ser la operación en aspa me salió todo el numerador si no hubiera hecho el binomio mi profesor en aspa hubiera ser un poco más engorrosa ya hice mi aspa ahora sí ya puedo volver al binomio normal listo vamos ahora a factorizar el numerador y luego de factorizar el numerador vamos a partir esto en dos fracciones escúchame voy a factorizar el numerador y luego vamos a transformar ese p de x en el producto de dos fracciones comencemos arriba aquí no voy a hacer nada lo voy a dejar igualito sería uno menos x a la quinta en cambio aquí le saco factor como un x al cubo que es el de menor exponente abro un paréntesis que me queda el ocho y el trece resta me queda x cinco el x cubo con el que me queda uno porque son iguales y todo esto lo va a dividir entre entre uno menos x al cuadrado así aspectos no son iguales no han importado esta jugada miren esta jugada en vez de ponerle más le cambio el signo se puede hacer eso también en vez de ponerle más allí acá lo bajas con menos y divides el signo ya y pero para hacerlo más práctico lo voy a ordenar de esta manera miren primero divido el de menor el de acá este menos entre menos sería más x al cubo entre x al cubo es uno usted elige el orden para dividir aquí más x ocho entre este menos sale menos x ocho entre x tres x cinco ahora sí ahora sí ahora sí son igualitos ¿te das cuenta? vio la jugada ¿no? le cambié el signo y cambié la posición en la división listo de esta manera podemos factorizar el numerador y te quedaría así pdx es igual a factorizas uno menos x a la quinta pero te quedaría si él sale en común me queda un uno si él sale en común me queda un x cubo y esa diferencia de cuadrados ¿de acuerdo? a ver por ahí algo que me está escapando este cuadrado era afuera ¿no? me lo he puesto adentro que raro decía no es diferencia de cuadrados afuera es ya está como él está al cuadrado significa que se va a multiplicar dos veces cuando algo está elevado al cuadrado dos veces se multiplica uno menos x por uno menos x es que se multiplica dos veces hasta el cuadrado y aquí viene la magia porque vamos a hacer que ese pdx se convierta en un producto de dos polinomios que voy a multiplicar así pdx es igual a esta primera fracción uno menos x a la quinta dividido entre uno menos x por la segunda fracción uno menos x al cubo por uno menos x listo y ahí me detengo un rato ya hemos pasado a la parte más difícil en esto que estoy ahorita ahí viene la parte más fácil pero antes de continuar me han entendido como si este problema tiene otro nivel no es un problema tan directo ya a ver vamos a ver chicos una pregunta alguna duda un chico voy a hacer una pequeña enotación ¿ya? si tiene pregunta me comunica un momento chicos a ver bien voy por el chat preguntas dudas inquietudes todo bien ¿no? excelente excelente listo un momento chicos denme un instante por todo el tiempo ponemos un momento y y también a ver los el momento lejos la vuelta y la vuelta todo bien y ya Gracias. ¿Listo, muchachos? Ahora que ya han analizado al máximo toda esta operación, quiero que vean lo siguiente. Si todo está claro y están hasta aquí todavía sobreviviendo, quiero que observen que esta fracción que ves acá es justamente lo que hemos venido conversando hace un momento al comenzar de este problema. Mira esta fracción. Pero velo al revés, pues. ¿Cómo sería al revés? Si tengo 1 menos x a la cuarta y la base se repite abajo, entonces ¿qué haces tú? Empiezas desde el número 1 y empiezas a aumentar. x1, x2, x3 1 menos que el exponente 4. Veamos acá. Si tengo 1 menos x11 y la misma base 1 menos x entonces este 1 es el inicio y empiezo 1 más x1 más x2 más x3 hasta 1 menos que el exponente 10. ¿Cómo sería que entonces? Sería así. Tengo 1 menos x quinta y la misma base 1 menos x comienzo desde el 1 x1 x2 x3 hasta 1 menos que el exponente que aparece en el x x4 Aquí igual tengo 1 menos x cubo y acá la misma base por propiedad entonces coloco el mismo 1 y aumento x1 x2 y ahí no más porque es 1 menos que el exponente más grande de x hasta el x2 y listo ahí termina ya hemos factorizado a p de x mi estimado estudiante ¿ah? no es una cosa tan directa que digamos hay que conocer esta suma geométrica ¿no? Bien ya tengo el p factorizado el q si estaba el q estaba facilísimo ¿no? El q comparado a p el q es una cosquilla para el cerebro ¿no? El p es una cosa terrible ya está ¿qué te podían hallar? El máximo común divisor facilito por lo tanto claro facilito porque ya está factorizado el máximo común divisor es el que se repite ¿quién se repite? 1 más x más x cuadrado ya está mira 1 más x más x cuadrado listo muchachos ya acabo eso es todo lo que usted tenía que hacer espero me haya entendido la solución ¿ah? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿les quedó claro? Bien si no hay ninguna pregunta continúo porque el tiempo está avanzando y el tiempo es cruel parece que todo está claro así que voy a seguir con el siguiente problemita el problema número 3 dice dado el polinomio p y el polinomio q si el máximo común divisor es este este producto indique el valor que me proporciona acá acá ¿no? a más 1 a la b y esas cosas un detallito muy importante en este caso el máximo común divisor ya me lo dan si usted mira el máximo común divisor ya me lo dan que dicen su valor ¿ok? en los demás problemas me lo pedían calcular acá no acá ya me lo dan entonces cuando en un problema ya me dan el máximo común divisor ahí si lo atacamos por la definición yo te había comentado que el máximo común divisor divide a cada polinomio de manera exacta si usted divide por ejemplo este polinomio entre él la división es exacta es lo mismo decir que este máximo común divisor es un factor de p ¿de acuerdo? es lo mismo que decir que es un factor es lo mismo que decir que es un factor claro porque si lo divide es un factor es como si yo te dijera así ¿no? el número 15 por ejemplo el número 3 divide al 15 que es lo mismo decir que el número 3 es un factor de 15 obvio ¿no? porque 3 multiplicado por algo sale 15 y a la vez 3 divide a 15 o sea 3 es factor de 15 que es lo mismo que decir que 3 es divisor de 15 es lo mismo factor y divisor lo mismo entonces esa jugada voy a hacer acá como este polinomio máximo común divisor divide a p y divide a q entonces este polinomio es un factor de p y de q comencemos con p como él es un factor de p ahí está es un factor de p entonces p se escribe como ese máximo común divisor multiplicado por algo es como aquí ¿no? si 3 es un factor de 15 15 se escribe como 3 multiplicado por algo si 3 es un factor de 15 15 se escribe como 3 multiplicado por algo si el máximo común divisor es un factor de p p se escribe como el máximo común divisor multiplicado por algo ya seguimos como p de x es un factor de p el máximo común como el máximo común divisor es un factor de p entonces existe un k de tal manera que entonces de tal manera que p de x se escribe como el máximo común divisor por k ahí está que es lo mismo que tiene aquí ¿no? si el 3 es un factor de 15 15 se escribe como 3 multiplicado por algo si el máximo común divisor es un factor de p p se escribe como el máximo común divisor multiplicado por algo es lo mismo lo que pasaba con los números pasa con los polinomios y reemplazas ¿quién es p de x? todo esto ¿quién es el máximo común divisor? todo esto ¿quién es k? no lo sé copiamos nomás ahí está él es p él es el máximo común divisor y él es k ¿ok? así sería entonces ¿qué hacemos ahora? luego que tenemos toda esta expresión que es p igualado a todo esto que es el máximo y este k que no lo conocemos nos ponemos a preguntar ¿cómo calculo este a y este b? que lo necesito para hallar esto sabiendo que este k no lo conozco fácil para eso te das un valor para x profe ¿yo puedo tantear con un número? sí porque acá tengo una igualdad de dos polinomios cuando este polinomio izquierdo es igual a este polinomio derecho no importa el valor que le pongas al x la igualdad siempre permanece entonces yo le pregunto a usted ¿qué valor le pongo al x para que se elimine el k? sabiendo que puedo elegir cualquier número bueno astrutamente le puedo poner 1 ¿no? ¿por qué 1? porque 1 al cuadrado menos 1 es 0 y 0 cancelará profe no le entiendo ¿por qué quiere eliminar al k? porque el k no lo conozco y si no lo conozco ¿para qué? mejor me quedo con los conocidos mi objetivo es hallar a y b no hallar k ponemos al x1 entonces entonces sería 1 a la 2015 más a por 1 al cuadrado más b por 1 al cubo menos 1 al cuadrado entonces le pones 1 claramente te das cuenta tú que este 1 al cuadrado menos 1 equivale a 0 pero como esto equivale al número 0 0 multiplicado por todo esto si el 0 lo multiplicas por todo aquí se cancela ¿está claro o no? analice bien analice bien listo listo entonces si han analizado correctamente que colocando el x igual a 1 esto se va a cancelar me queda la siguiente expresión observa bueno aquí directo 1 apuesto sin anestesia vamos a explicarlo entonces 1 a la 2015 1 1 al cuadrado 1 por a a 1 al cubo 1 por b b 1 al cuadrado 1 1 con 1 se va ¿qué te queda? a más b ¿a qué es igual? a 0 ahora sí todo tiene sentido ahí está a más b a más b cero ¿ves? te arranca la respuesta ahí a más b cero bien vamos a hacer lo mismo ahora uy ¿qué pasó? ya encontré esa relación pero ¿te acuerdas cuál fue mi idea ¿no? eliminar k ¿qué te dije yo? ¿cuánto le pongo el x y deducimos que era 1 para que se elimine el k ¿pero habrá otro valor? la respuesta es sí como acá está el cuadrado hay dos posibilidades común no lo eliminamos hay otro número más que elimina te cuento ¿qué número es? es el número menos 1 mira observa menos 1 reemplaza a todos igualito lo mismo menos 1 a la 2015 a por menos 1 al cuadrado b por menos 1 al cubo menos menos 1 al cuadrado x vale menos 1 y todo puro menos 1 y hacemos los reemplazos por ejemplo aquí menos 1 a la 2015 menos 1 porque el exponente es sin par menos 1 al cuadrado más 1 porque ahora es par más 1 por a es a menos 1 al cubo menos 1 porque es sin par por b menos b menos 1 al cuadrado más 1 porque es par más 1 con el menos menos 1 Aquí ahora, menos uno al cuadrado más uno, menos por menos más uno, acá me sale dos, no se cancela, aquí, menos uno al cuadrado más uno, más con menos menos uno, aquí sí me sale cero, y si él es cero, cero por dos, por K todo es cero, ya está, se eliminó, entonces, este menos uno, con este menos uno te sale menos dos, no se cancela, pero ese menos dos lo puedes pasar allá como si fuera el número más dos, dos, pasándolo al otro lado, te sale así, a ver, A menos B es igual a dos, ahí está, ¿ves? Y como tú verás, hemos generado un sistema de ecuaciones, donde solo hay que resolver el sistema para calcular A y B, yo creo que fácilmente tú te das cuenta que en este sistema, vamos a, a acordarlo bien, en ese sistema, este B con este B se cancela, este A más este A sería dos veces A, este cero más dos sería dos, le sacas la mitad, y el A es uno, está acá, pero si A es uno, reemplazas aquí, lo pasas a restar, y B es menos uno, aquí está, te das cuenta, mira, todo lo que hemos tenido que hacer para ir a A y B, ahora, si no me has entendido, no te preocupes, que el otro es parecido, mira, el otro como esa, es muy parecido, en el otro no va a ser parecido, lo mismo, el máximo común divisor también divide a Q, pero si divide a Q, la división debe ser exacta, y a la vez el Q es un factor, pero si el Q es un factor, entonces, el máximo común divisor es un factor, perdón, si el máximo común divisor es un factor, tiene que existir otro polinomio, de tal manera que el Q se escribe como el máximo común divisor, multiplicado, en este caso, por un H, dicen, existe un H, ahí está, y repito lo mismo, el Q de X lo reemplazas, que es toda esta expresión que está aquí, el máximo común divisor vale este producto, que es el dato que tengo acá, y el H que no lo conocemos, y ahí está el detalle, como no lo conozco, debo anularlo, y lo mismo, al X le pongo uno y menos uno, con qué intención de calcular C y D ahora, vamos, X1 sería uno a la dos mil diecisiete, C por uno a la dos mil catorce, todas las X1, aquí, uno al cuadrado menos uno, este es cero, recuerda que aquí no me sale cero, uno al cuadrado, uno menos uno, este es cero, esto se cancela, y aquí, uno a la dos mil diecisiete, uno, uno a la dos mil catorce, uno por C es C, uno al cubo, uno por D es D, uno al cuadrado es uno, igual a cero, uno más uno sería dos, y ese dos lo pasas a restar, o sea, el C menos D sería menos dos, que es lo que vamos a ver acá, bien, solo hay que reducir todo, sale ese valor, bien, continuando, ahora lo hacemos pero con el número menos uno, y lo mismo, reemplazas, reduces, ya el tiempo nos está ganando chicos, la reducción ya tiene la idea de cómo se va a hacer esto, les va a salir este resultado, se genera un sistema de ecuaciones, igual que el anterior, se elimina la letra D, me queda dos C, me queda menos dos, mitad mitad, C es menos uno, el menos uno, reemplazas en el C, despejas y D es uno, conociendo la A, la B, la C y la D, ya reemplazamos acá, ¿qué voy a reemplazar? donde dice A más uno a la B, más C más dos a la menos C, reemplaza, la A ¿cuánto vale? Uno, ahí ponle uno, la B ¿cuánto vale? Menos uno, y ahí ponle menos uno, así, la C vale menos uno, y la D vale uno, y traduces esto, recuerda que cuando tú sumas el uno más el uno, ¿qué te sale? Dos, pero ese dos está a la menos uno, se voltea un medio, dos menos uno, uno, uno elevado a cualquier exponente es uno, ¿y cómo se suma esto? Multiplico dos por uno, y luego le sumas uno, ¿se acuerda? Dos por uno es dos, más uno te sale tres, y le pones el mismo dos, ahí está, esa es la respuesta que usted va a obtener, tres números, listo muchachos, otro problema interesante, porque esto de aquí no es tan directo, acá hay que manejar la teoría, entender que el máximo común divisor divide a P, y el hecho de dividirlo lo convierte en un factor, y si es un factor, es porque existe otro polinomio multiplicado por el máximo común divisor, que me genere ese P, una cosa interesante, toma de captura rapidito, nos vamos al siguiente problema, que nos faltan tres ejercicios, y quedan veinte minutos, dos, es sacarle provecho al máximo, son veinte minutos, o cinco, perdón, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dijemit, autorizó este mes el ingreso a nuestro país, concentradores de oxígeno con el grado de pureza, de tal porcentaje, ¿no? Acá está el porcentaje de pureza de oxígeno, hay derecho porcentaje, sabiendo que en C de X, el máximo común divisor de él, y él, es esta expresión, mira, otra vez me dan el máximo común divisor, pero acá tengo otra ventaja, que los polinomios ya me dan conocidos, mira, los polinomios ya están conocidos sus coeficientes, en cambio en el problema anterior, los polinomios no eran tan conocidos, o perdón, ¿no? Si era conocido el problema, pero el máximo común divisor era un poquito tosco aquí, ¿no? Era un poco tosco este máximo común divisor, y los exponentes eran muy grandes, tremendos exponentes, el problema tiene una característica un poco más tosca, en cambio este problemita que vamos a ver acá es más light, mira, son polinomios de grados pequeños, el máximo común divisor, o sea, manejable, como ya me dan el máximo común divisor, yo sé que el máximo común divisor divide a P y divide a Q, y como divide, puedo hablar de división, división exacta, ¿cómo divido el P contra este máximo común divisor? Facilito, aplico la técnica de Horner, ¿no es cierto? Si el máximo común divisor divide a P y a Q, acá tengo, divido P entre el máximo común divisor por Horner, ¿y cómo se divide por Horner? Hace tu esquema, coloca los coeficientes de P, el 6, el 4, el 5, el M, el N, tiene que estar completo, ¿ah? 4, 3, 2, 1, independiente, también, si falta 1 le pone 0. El máximo común divisor es él, lo voy a poner como divisor, el 2 en esta esquina, esto cambia el signo, menos 2, esto cambia el signo, más 1. Como él tiene cuadrado, cuento dos espacios, empiezo, 6 entre 2 sería 3, ah, por cierto, le pone 0, porque la división es exacta, porque lo divide de forma exacta. 6 entre 2 sería 3, multiplica 3 por menos 2, corre a su espacio, menos 6, 3 por 1, corre a su espacio, 3. Ahora suma, 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 y luego divides, suma, divide, suma, divide. 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Multiplica, menos 1 por menos 2, más 2, corre a su espacio acá. Menos 1 por 1, menos 1, corre a su espacio más. Recuerda, suma, suma, divide, suma, divide. 5 más 3, 8 más 2, 10, entre 2, 5. Multiplica, 5 por menos 2, menos 10, corre a su espacio, y 5 por 1, 5. Pero como la división debe salir 0, su residuo, la suma de todo tiene que dar 0. Si esto vale menos 11, allá debe ser lo contrario, más 11, ahí está. Si esta suma debe ser 0, si él es 5, allá es lo contrario, menos 5. Y listo. Así como ayer la M y la N, igualito vamos a hallar ahora la R y la S, en el caso del Q, porque el máximo común divisor también divide al polinomio Q. Así que Q entre el máximo común divisor debe ser una división exacta. Colocamos los coeficientes. En Q sería 2N, pero QM vale 11, 11 por 2 sería 22. El siguiente es 2N, pero como N vale menos 5, menos 5 por 2 sería el número menos 10. Divino la R que no conozco y la S también. Coloco el máximo común divisor, el primero se coloca el número 2, cambio el signo, menos 2, cambio el signo, más 1. ¿Cuántos espacios cuento? 2 porque está al cuadrado. 1, 2. Listo. Divido. 22 entre 2 sería 11. No olvides que es 0 aquí, porque divide en forma exacta. 22 entre 2, 11. 11 por menos 2, menos 22, corro un espacio. 11 por 1, 11, corro otro espacio. Recuerda, suma, divide, suma, divide, la suma, menos 32, divide entre 2, menos 16. Multiplica, menos 16 por menos 2, menos por menos, más 32. Menos 16 por 1, menos 16. Ahí está. Ahora, la suma de todo me debe dar 0. Primero suma acá, 43, pero acá debe ser lo contrario, menos 43. Aquí, la suma es 0. Si él es menos 16, ahí es lo contrario, más 16. Listo, ñaños, ya tengo la M, la N, la R y la S. Reemplazo y encuentro el porcentaje de pureza del oxígeno que llevó al país. Vamos a ver, sería, el doble de M es el doble de 11, ¿no es cierto? El triple de N es el triple de menos 5, y menos R más S es juntar estos números. Opera todito, que son cálculos nada más, y le va a salir el valor del 96 por ciento. ¿Ya? Espero me haya entendido el problema número 5. Tómale captura de pantalla rapidito. Voy a ver el chat rápidamente, porque me quedan 15 minutos y faltan dos problemas todavía. Bien, voy por el chat. Rapidito nada más. ¿Preguntas? Bien, no veo ninguna consulta, asumo que todo está claro. Y voy avanzando. Vamos ahora al ejercicio número 7. Este problema se debe hacerlo con un poco más de cuidado, ¿ya? en el siguiente sentido. Miren, ¿ah? Se forma un cubo con ladrillos cuyas dimensiones son, en general las dimensiones, ¿no? cuyas dimensiones son x cuadrado más 2x más 1 centímetros de largo. O sea, me dan las dimensiones de ladrillos, su largo, su ancho y su altura. ¿Ya? ¿Cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño y compacto? ¿Me dicen, no? Voy a hacerte un ejemplo rapidito con números, porque eso me va a dar una gran idea de lo que va a pasar. Supongamos que tenemos acá un ladrillo. ¿Ya? Ese ladrillo tiene sus dimensiones. Supongamos que tiene acá 2 metros de altura, tiene 3 metros de ancho y tiene 4 metros de largo. Una suposición, así. Entonces, queremos formar con esos ladrillos, poniendo uno seguido de otro, formar un cubo compacto. De hecho, este ladrillo no es un cubo, ¿no? Sus lados no son iguales, sus aristas. Pero queremos formar uno compacto. ¿Qué haríamos? Juntamos varios ladrillos, ¿no? Acá pondría otro ladrillo más allá, por ejemplo, así. Otro ladrillo, hasta que forme un cubo compacto, ¿no? Pero, ¿qué está ocurriendo cuando junto ladrillos? Acá se genera lados de 3 cada vez más. Porque el primero tenía una longitud de ancho 3, y acá aparece ahora más 3, 3, 3, 3, y en realidad se está formando múltiplo de 3, su longitud. Y acá igual, conforme yo voy colocando más ladrillos, aquí se va generando una longitud que es un múltiplo de 3. Si un ladrillo es 3, 2 ladrillos 6, 3 ladrillos 9, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre si yo empiezo a colocar ladrillos a lo largo, ¿no? Otro ladrillo acá, digamos. Otro por acá, ¿no? Bueno, por acá más que todo, ¿no? A lo largo debe ser. Otro de 4, así. Pues me voy colocando a lo largo, acá se forma 4, 4, y esto se genera múltiplo de 4. ¿Cierto? Bueno, no se nota bien, pero está muy pegadito. Entonces, todo esto sería múltiplo de 4. ¿Cierto? Entonces, ¿la idea cuál es, no? Seguir colocando ladrillos de tal manera que la arista del ancho y el largo coincidan en valor. Y no solo ahí, sino que también la altura, porque es un cubo, ¿no? Voy colocando ladrillos encima también, aquí. Quizá voy a poner otro color, para que se vea ese que está yendo encima. Voy a ponerle un color marrón, aquí. Así, ¿no? Otro encima. Ese que va encima y a su altura va subiendo, va el 2 también subiendo. Otro encima, ¿no? Bueno, voy colocando encima otra, el que se va subiendo es la altura, y la altura va a ser múltiplo de 2. Entonces, conforme yo avance al largo, múltiplo de 4 se genera sus medidas, avanzo en el ancho, múltiplo de 3, avanzo en la altura, múltiplo. Pero yo quiero que los tres múltiplos coincidan. ¿Por qué, profesor? Porque yo quiero que sea un cubo, ¿no? Ah, entonces yo quiero que sea un múltiplo, pero que sea común. Pero como yo quiero un cubo, que sea el más pequeño posible como cubo, no quiero que sea tan grande ese múltiplo. Ah, ya que es el menor, pues, el mínimo. Y mira las iniciales, el mínimo común, múltiplo. Eso queremos. ¿De qué números? Del 2, 3 y 4. Pero el mínimo común es 2, 3 y 4. ¿Cuánto sale? 12. ¿Qué significa ese 12? Significa que yo necesito una longitud que acá llegue a 12, una longitud que acá llegue a 12, y una altura que también llegue a 12. Eso necesito. Y yo pregunto, ¿cuántos ladrillos necesito aquí entonces en el largo o el ancho para que llegue a 12? Divido. ¿Qué voy a dividir? La longitud de todo el lado entre la longitud de un ladrillo. ¿Es cierto? Yo digo, por ejemplo, yo quiero el número de ladrillos para el largo. ¿Qué hago yo? En el caso acá, toda la longitud que yo quiero es que sea 12, que es el mínimo común. Y lo divido entre el 4, que es la longitud del ladrillo. 12 entre 4, 3. Hay 3 ladrillos acá, y llevo a 12. Quiero el número de ladrillos en el ancho. En el ancho sería 12, que es toda la longitud, el mínimo común que es toda la longitud, entre la longitud de cada ladrillo, que son 3. Divido, son 4 ladrillos en el ancho para llegar a 12. Igual es la altura. El número de ladrillos, ladrillos que yo quiero en la altura, debo de dividir la longitud de toda la altura, que va a ser 12, que es el mínimo común, entre la altura de cada ladrillo. Cada ladrillo tiene altura 2. Eso me sale 6. Profesor, ¿y por qué quiere la cantidad de ladrillos en cada lado? Porque la pregunta dice cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo. Y tú eres profesor, pero usted ha calculado por los lados nada más. No ha calculado el total. Sí, lo que pasa es que para el total tienes que multiplicar todos los ladrillos. Por ejemplo, si te dicen, en el largo yo tengo una cantidad de acá, 1, 2, 3, digamos, tienes acá 20 ladrillos. En el ancho tienes 1, 2, 3, tienes aquí, digamos, 10 ladrillos. Y en la altura tienes tú 1, 2, 3, 5 ladrillos. Pregunta, ¿cuántos ladrillos hay en total en todo el cubo que se forma con todos los ladrillos? Un cubo compacto, sin hueco, ¿no? Tapando todos los ladrillos por todos lados para formar un cubo o una caja, una caja, digamos, ¿no? Multiplicando 20 por 10 por 5. Total de ladrillos, el producto es 20 por 10 por 5. Eso le va a salir mil ladrillos. Es como un volumen al final. El producto es como un volumen de toda esa expresión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿De acuerdo? Solo que yo le he hecho un número, ¿no? Ahora vamos a hacerlo, pero un polinomio, pues. La idea es la misma. El número no va a ayudar bastante, obviamente. Bien. Entonces, quiero superar un cubo y tengo la dimensión del largo del ladrillo, el ancho del ladrillo y el alto. Igual que aquí. Hay un mínimo común de las dimensiones. Entonces, dice acá, sean las dimensiones del ladrillo, el largo vale x cuadrado más 2x más 1. Ese es el largo. Que factorizado sería x más 1 al cuadrado. Lo puede hacer por aspa y le genera esto. El ancho. El ancho es x cuadrado menos 1. Acá le pones un cuadrado y sería diferencia de cuadrados. x más 1 por x menos 1. Esta es la altura. Tres alturas, le aplicas el aspa. Le puedes poner x por x, 2 por 1, menos por más, para que de menos 1. Sería x menos 2 por x más 1. Ahí está, el aspa. Ya tengo las dimensiones. Ahora sacamos el mínimo común. ¿Por qué? Dice, como se debe considerar el cubo más pequeño, entonces su arista será el mínimo común múltiplo de estas tres dimensiones. Bueno, acá está la conclusión ya. Acá está la justificación. Acá de arranque te ponen que así es. Pero acá te he explicado por qué. Conforme yo coloco el ladrillo, voy generando múltiplos, tanto en el largo, ancho y la altura. Y debo sacar el menor múltiplo común para que todos tengan el mismo tamaño. Por eso sacamos el mínimo común. Entonces, el mínimo común de los tres sería el que se repite con el mayor exponente, o sea, x más 1 al cuadrado, pues, ¿no? El que no se repite también, x menos 1 y x menos 2. Pero el que se repite con el mayor, él es el mínimo común. ¿Pero qué significa el mínimo común? Te dije, el mínimo común es la longitud que debe tener la arista del cubo que quiero construir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te dije, el número, esto de aquí es la longitud de la arista del cubo que queremos construir nosotros. Pero yo no quiero la longitud de la arista, quiero saber cuántos ladrillos necesito. ¿Qué hago yo? Hallo el número de ladrillos en el largo. ¿Cómo lo hice? Dividiendo. ¿Qué divido? El mínimo común entre la longitud del largo de un ladrillo. Acá está. El mínimo común, que es él, entre el largo de un ladrillo, que es él. Esto se elimina y me queda este producto. Él es el número de ladrillos en el largo. Número de ladrillos en el ancho, igual, divido el mínimo común entre la longitud del ancho de un ladrillo. El ancho es él. Y aquí simplifico, pues, x menos 1 se va con x menos 1, elimino el x más 1, me queda 1 todavía porque está al cuadrado, un x más 1 por x menos 2 me queda. Ahí está. Ahora divido para el alto cuántos ladrillos necesito, todo el mínimo común entre la altura. Lo mismo, elimino x menos 2, se va el x más 1, me queda un x más 1 por x menos 1. Ahí está. Ladrillos en el largo, en el ancho y en la altura. Listo. Ahora, para hallar el total de ladrillos, multiplico todos los números de ladrillos en cada una de las dimensiones. Los ladrillos que se usaron en total es esto que está en el largo por esto que está en el ancho por esto que está en la altura. Multiplicas ahora. x menos 2 con x menos 2 me sale al cuadrado. x menos 1 con x menos 1 me sale al cuadrado. x más 1 con x más 1 me sale al cuadrado. Este es el número total de ladrillos que necesitamos. La clave sería la alternativa C. Una pregunta interesantísima. Interesantísima, ñaño. Claro que si lo hago de frente con las variables, capaz no se hubiera entendido mucho. Y acá, de arranque, ponen la conclusión. Hemos hecho un ejemplo con números para que más o menos pises tierra, ¿no? y sepas cómo enfrentar esto. Bien, tómale captura. Me voy por el ejercicio siguiente. Después vuelvo por las preguntas porque aún quedan cinco minutos. Vamos a pasar al siguiente problema de frente, ¿ya? El de acá. Borramos. Dice, si el polinomio P y Q son tales que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es esta expresión, en R, hay el número de factores algebraicos del polinomio. Mira cómo lo vas a hacer. Hay una propiedad hermosa que dice así, si tú tienes el mínimo común múltiplo y tienes el máximo común divisor de dos polinomios, entonces, si es que tú multiplicas el mínimo y el máximo, el resultado que se obtiene es el producto de los polinomios. Una cosa interesante, si tú multiplicas el mínimo por el máximo, el resultado que se obtiene es el producto de los polinomios. Profe, ¿cómo sé cuándo uso esto? Cuando el problema involucre al producto de mínimo y máximo y acá se involucra, mire, acá se involucra, acá está, mínimo o máximo común divisor por mínimo común múltiplo es todo esto. Ah, acá se involucra la multiplicación, entonces, tengo que usar esta propiedad. Pero antes de usarla, vamos a factorizar todos los elementos que yo ve acá. Por ejemplo, podemos ver que el Q se puede factorizar. aquí es aspa simple, X por X es un 13 por 2, 13 por 2, 26 más por menos, menos, 13 menos 2 te sale 11, obviamente. Diría X más 13 por X menos 2, ahí está. Y aquí desarrolla este cuadrado, si usted desarrolla el cuadrado le va a salir así, el primero al cuadrado, el doble primero por el segundo, 2 por 4, 8 por X, 8X, 4 al cuadrado, 16. Claro que 16 más 1, si usted le suma, le va a salir 17. Lo que usted va a ver acá va a ser entonces X al cuadrado menos 8X más 17 al cubo, así, al cubo, así sale esta expresión del Q. Ahí tenemos Q. Por el máximo común divisor por el mínimo común, este producto también falta factorizar. Mira, el de aquí, primer factor, él es aspa, él es X por X, 1 por 2, menos por menos más, menos 1, menos 2, me da menos 3. Así que él va a ser X menos 1 por X menos 2. Él también se puede factorizar, lo voy a hacer acá, rinita, mira, él es un X por X, X cuadrado, él es 13 por 13, 169, más por más sería más, y 13 más 13 me sale más 26. ¿Ya ve? La respuesta sería un horizontal, X más 13 por X más 13, pero como es dos veces iguales, al cuadrado. Él sí no se puede factorizar, pero ojo, cuando no se puede factorizar es porque no se puede trabajar con enteros, acá su factorización, pero como acá dice reales, no importa, ya hemos visto que eso se hace con el discriminante, el discriminante es B cuadrado menos 4AC, A es 1, B es menos 8 y C es 17. Te animo a que apliques el discriminante, te va a salir menor que 0, te lo garantizo. Y si sale menor que 0, es porque ya este polinomio no se puede factorizar, ni siquiera se puede factorizar con los números reales, ni con decimales, ni con raíces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el discriminante es menor que 0, por eso lo voy a bajar, ahí está, ya no se puede más. Listo, ahora sí aplico mi propiedad, ya tengo factorizado el Q y el producto de mínimo y máximo, ahora sí aplico mi fórmula, la fórmula dice por propiedad, el mínimo por el máximo multiplicado es P por Q, reemplaza. ¿Quién es máximo por mínimo? Ahí está, todo esto ya factorizado, ahí está. ¿Quién es el P? No sé, justo me están pidiendo los factores de salgadradicos de P, no sé, no sé, lo bajo. ¿Quién es Q? Aquí está el Q factorizado, todo esto, todo esto factorizado, ahí está, ¿ves? Borramos la propiedad para que no nos estorbe y me quedo con esto. Empezamos a reducir mi añito, mira, por ejemplo, yo veo que este X menos 2 se va con este X menos 2, yo veo que este X más 13 se va con este X más 13, pero acá te queda exponente 1, porque acá se va todo, pero acá estaba el cuadrado, queda 1. Este que tiene cubo le quita a este que tiene cubo, pero igual tiene 4, al quitarme cubo me queda 1. Profe, lo entiendo, ¿cómo que queda 1? Mira, a esto me refiero, el P se baja, pero aquí me queda X menos 1, él ya fue, X más 13, porque está la 1 y este factor al lado. Así que, queda él, queda él, queda él. Estamos terminando, arreglame 30 segundos y termino, rapidito nomás, por favor, mira, X menos 1, X más 13 y él me queda. Y ya está, ya tengo P, ya tengo P, pero la pregunta es, ¿hay los factores algebraicos? Esto hicimos la semana pasada. ¿Cómo hallamos factores algebraicos? Que es igual al número de factores. Yo te expliqué así, ¿no? Coges el exponente de un factor, que es 1, coges el otro exponente, que es 1, coges el otro que es 1 y ¿te acuerdas qué se hacía? Se suma 1 a cada exponente y lo multiplicas, ¿no? Es como la cantidad de divisores, es muy parecido. Súmale 1 al 1, ¿qué te sale? 2. Súmale 1 al 1, ¿qué te sale? 2. Ahí te estoy sumando. Suma 1 a 1, ¿qué sale? 2. Multiplique, ¿qué haces después? ¿Te acuerdas? Clase pasada, después de aumentar 1 a cada 1, le restas 1. Nada más. Eso te expliqué la semana pasada. Cómo hallar el número de factores, o factores algebraicos, también se llama. 2 por 2 por 2, 8 menos 1, 7. La respuesta sería 7 factores algebraicos. Qué hermosa propiedad. Mira, comenzamos con las cosas sencillas, factorizando y sacando comunes, y miren que terminamos. Que no es una cosa difícil tampoco. Mi nombre es Alexei Durán, muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Espero me hayan entendido la clase de hoy. Tómale captura y me voy rápidamente a las claves de los problemas propuestos. Gracias por su tiempo. No sé, Chito. Ahí está. Tómale captura. Tómale captura. Excelente. Ahora sí, me voy despidiendo. Nos vemos, chicos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una próxima sesión. Chau, chicos. Muchos éxitos. Nos vemos. Trenco el tutor. Éxitos.